Para que yo me retire, primero le crece la pata al mocho No importa cuánto me tiren, aquí los recibo y les paso el costo Si es en agosto, quisiera que fuera pronto Para que conozca el miedo, primero se quema mojado un leño Quizá me vaya primero, pero han de ponerle empeño Porque con palabras yo también creo en los sueños Se inventaron mil mitotes, también gastaron saliva Los trenos mandan reportes, pero nada más me miran Piden chichi y no responden, no quieren dar con la cría Para que tire la toalla, primero le salen alas a los alacranes Sigan tirando veneno, que yo sigo con mis jales Si ocupan dinero, aquí traigo pa' prestarles Para que deje la obra, primero se dobla un palo de mora Y mientras llegue la hora, mis pilas son de veinticuatro horas Y en mis tendederos, no cualquier gancho se atora Inventaron mil mitotes, también gastaron saliva Los trenos mandan reportes, pero nada más me miran Piden chichi y no responden, no quieren dar con la cría ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.